Voz de la Patria Grande Aumentó los fallecidos Entre ellos hay tres menores de edad Lamentablemente por esta caída de helicóptero Que como bien mencionabas Gonzalo Estaba a la cúpula del Ministerio del Interior De hecho el presidente Olemir Zelensky ya habló Ellos comúnmente lo hacen a través de la plataforma Telegram Y ya envió un mensaje Donde lamentó esta tragedia No han entregado mayores antecedentes Respecto a esta investigación Pero la hipótesis que se está manejando Es el clima, como tú bien decías Gonzalo Durante esta mañana La neblina que había a esa hora Es un accidente que ocurre desde las 10.30 de la mañana Hora local Y por lo tanto no se podía ver Según este reporte Esta hipótesis que están manejando las autoridades No logró ver este edificio residencial Que estaba a un costado De este jardín infantil Y realiza una maniobra muy brusca Para poder esquivar finalmente Este edificio Cosa que lamentablemente no logra Y ocurre esta tragedia Además de estas personas que fallecieron 18, como les mencionaba Hay 29 que resultaron heridas Mientras continúan también Los equipos de emergencia en este lugar Para encontrar quizás mayores víctimas fatales Entre los escombros Que como habíamos visto ahí en las imágenes Comenzó un gran incendio Luego de la caída de este helicóptero Claro, la tesis de algo más que un accidente Surgió inevitablemente En las primeras horas Porque se trata de la muerte De la cúpula completa del Ministerio del Interior Por lo tanto si generaba cierta Cierta suspicacia Y va a ser parte también De lo que se va a seguir investigando Voz de la Patria Grande